Así que vamos a la siguiente poesía Esta va dedicada a Pablo Neruda Es una piraera de Pablo de Roca A Pablo Neruda Tercetos dantescos De los gran Los platos man Por eso de Roca, chécala Calle Pablo, es el único portero De una poesía sucia de macaco Tienes una panza en toda de dinero De fecha en el portal de los macacos De golatría, imbécil famoso Tan como el chiquero en los perracos Llegas a ser yendo de baboso Los monstruos se llaman gran poeta En las percovas de los de negrosos Así fuera un andrajo de operetas Y únicamente un pan en un flautista Un par de patatas en la jeta Pero tú y un dolesado masoquista Un futuro de la cloaca suma A la carroña de los portuguesistas Si eres infantil con la espuma El absurdo, cacas en los espuma El esquirvigo me trasfunda bruma ¡Guía! 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 Quierta rodillas junto al muro Del panteón de la Academia Sueca Améndica Junto al moral impuro Emerge el delincuente hacia la fleca ¡Guía! ¡Guía! Quierta rodillas junto al muro Del panteón de la Academia Sueca Améndica Guardo al moral impuro Emerge el delincuente hacia la fleca ¡Guía! 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 Ya, 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 verso de roca, man.